A través de la sección de reporteros Ciudadano, varias han sido las denuncias que los barranqueños han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias, manifestando inconformidad por diferentes situaciones. La primera denuncia realizada por un ciudadano se trata de la falta de iluminación alrededor del hospital regional, por el lado de la morgue. Esto se debería al daño de las luminarias que fueron instaladas recientemente, por lo que la comunidad hace un llamado a la empresa Iluminación Yariguíes para que tome acciones, ya que esto ha permitido que el lugar se vuelva un foco de inseguridad con la presencia de habitantes en condición de calle, consumo de estupefacientes e incluso hasta actos sexuales, asegura la persona que realiza la denuncia. Por otra parte, otro ciudadano denuncia que la empresa encargada de realizar el barrido en las calles, no ha realizado su recorrido correspondiente en el barrio Pueblo Nuevo los días 12, 15, 19 y 22 de febrero, dando como resultado acumulación de basura y hojas de árboles en la vía pública, generando un mal aspecto, por lo que esta comunidad hace un llamado a la empresa Veolia para que tome acciones lo antes posible. Por último, un ciudadano del barrio Buenavista Segunda Etapa denuncia el desperdicio de agua por parte de un vecino. Según se observa en las imágenes, se trata de un tanque elevado que a pesar de estar lleno, continúa derramando el preciado líquido, generando incomodidad a los vecinos, ya que constantemente se presenta el reguero de agua en la vía pública, además del gran desperdicio que esto provoca, por lo que hacen un llamado a esta persona para que realice el arreglo o a la entidad correspondiente para que tome los correctivos necesarios en este caso. Si usted tiene alguna denuncia, la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.